Muchas historias no llegan a nada sin un antagonista, sin ese demonio discreto que también entona sus mejores notas. Prepárense, porque hoy veremos a Faraó, la balada nocturna. Antes de ver la guía en extenso de esta nueva renacida, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás, y a que actives la campana de notificación. ¡Suscríbete al canal! Entonces, reaccionamos a los videos. Un saludo. Ok, para hablar de Faraó necesitamos entender primero sus habilidades. Vaya por Dios. A ver, vamos a entender primero algunas cosas importantes. Ha habido, he estado viendo algunas peleas de otras personas. Me he enfrentado a muchos Faraó después de la famosa renacida. Y debemos entender algunas cosas que sí creo que son relevantes para tener un mejor funcionamiento con él. Les hago un pequeño spoiler. A nivel muy competitivo, Faraó carece de algo que era tal vez el plus que necesitaba el equipo musical y es el tema de la velocidad. Pero eso lo vamos a analizar conforme vayamos viendo las habilidades. En el primer punto tenemos el Requiem del Inframundo, que es mete un básico, hace daño y, cuidado, deja una acumulación de arder. Desde nivel 3 empieza a dejar marcas de fuego. Aquí, interesante entender que la marca de fuego no tiene probabilidades. O sea, te agrega sí o sí una marca de arder. Esto lo vamos a tomar en cuenta porque vamos a seguir con él y nos vamos a dar cuenta que no siempre va a dejar marcas de arder. Y ese es un primer error a la hora de ejecutar algunas jugadas. Ok, segunda habilidad. Faraó va a lanzar la balanza y aquí he visto muchos errores. He visto a gente utilizando la balanza en unidades que todavía no se han movido o unidades que no han gastado energía. Lo que sueles hacer con la balanza de maldición, y muchos se olvidan, pero Faraó al final del día también es generador de energía. Es que evidentemente activas la balanza y generas energía porque si lo haces sobre una unidad que ha gastado energía, puedes generar hasta 3 de energía si lo haces sobre esa unidad. Por poner un ejemplo, cuando, por ejemplo, Canón, Dragón Marino hace el triángulo, puede después moverse tranquilamente Faraó, utilizar la balanza de la maldición sobre este objetivo y va a generarle 3 de energía a tu equipo. Hasta 3, ese es el tope. Sí, ha gastado 4 el oponente, pero tú puedes generar hasta 3. Y aquí empiezan los problemas de concepto del personaje. Porque estamos hablando de una unidad que si decimos que le falta velocidades y si tenemos una habilidad que le va a generar energía frente a la unidad que ya gastó energía, pues tampoco tendría sentido que Faraó tenga 1000 de velocidad. Porque nunca nos va a generar energía porque muy pocas unidades se van a mover en ese rango de velocidades. Claro, me vas a decir que tal vez Artemisa, pero ¿qué sucede? Artemisa, por ejemplo, en modo brillo, que es donde más se usa, previene la ganancia de energía. Y si hacemos objetivo Artemisa para ganar 1 de energía cuando Artemisa va a prevenir que ganes hasta máximo de 2, pues tenemos como resultado un saludo. Ese es el problema del tema de la segunda. Sin embargo, lo que hace con ya no Renacida, sino con el rework es que le va a dar un 60% de probabilidad. Y aquí nos vamos dando cuenta hacia dónde está yendo el personaje con la Renacida de añadir una acumulación de arder. Ok, esto dice la maldición para incinerar las almas de todos los enemigos con un 60% de probabilidad. Evidentemente, si la unidad que se movió ha gastado energía, no solamente nos da energía, sino que además hacemos 450% de daño cósmico. Ok, entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Cuál es la situación? La situación es que la balanza, y esto lo han hecho muchos, sobre todo los jugadores más competitivos, no lo están tomando como una prioridad a la hora de establecer juego con él. Porque primero, la marca de arderes por probabilidades, y porque en segundo punto, estamos en una conformación un poco más agresiva. Ahora vamos a ver la alineación como tal, para entender hacia dónde vamos con Pharao. En la tercera tenemos el beso de oscuridad, que dice que Pharao va a tocar la lira y va a infringir 160 de daño cósmico a todos los enemigos. Cuidado con esto, no es poco, no es un número chico, ok? Y coloca obstáculo en ellos. Este efecto va a durar dos rondas de acción y bla, bla, bla. Si vemos lo que dice obstáculo, es 100% de probabilidad de recibir 25% más de daño. Aquí está la famosa tech, de por qué a veces sucede que algún participante de Hamir lanza la tercera de Pharao y hace muchísimo daño. Es 25% más de daño que estar recibiendo, es una auténtica locura. Evidentemente en unidades que él les ha saltado el tema del obstáculo, ok? Y claro, como se los pone a todos, pues es un saludo, es 100% de probabilidad. Ahora, ¿qué pasa? Esta habilidad nos dice que luego va a añadir una marca de acumulación y va a infringir daño de arder al instante. Ok, acabamos de ganar la carrera entre estas dos, entre si empezamos con la balanza o con el beso de oscuridad, porque si bien en uno es 60% de probabilidad, que hasta el básico te digo es 100%, con el beso de oscuridad tenemos que sí o sí vamos a dejar una marca de acumulación de arder y además vamos a infringir daño de arder al instante. Entonces, Houston, tenemos un problema. Se nos está yendo una de las sinergias más importantes del personaje y es precisamente la generación de energía, porque estamos viendo que el personaje tiene muchísima mejor resolución a la hora de lanzar la tercera. Es más, nos está diciendo el juego que nos gastemos dos de energía al inicio. Ya empezamos a ver ciertas limitantes adicionales en lo que teníamos calculado. Vamos un poco más allá. Nos dice 160% de daño cósmico. ¿Cuáles son los atacantes que nos permiten tener un daño masivo de este calibre gastando solamente dos de energía? Evidentemente, no hay muchos a cuales tomarles concepto, pero este que gasta 3, que es el bueno de Saga, nos hace 215. Si tomamos en cuenta los gastos de energía de faraó, que encima tenemos habilidades adicionales, no es un número bajo. Ahora calculemos lo que decíamos, el 25% de daño aumentado. No sigue siendo un número bajo. Ahora, ¿qué pasa? Hasta aquí todo bien, todo correcto. Hasta que vemos, ojo, esto tiene cooldown de una ronda. O sea, no es que todas las rondas vas a estar lanzando el beso de oscuridad. Cuidado. La última, la renacida, Discordia. A ver, más allá de las habilidades ya conocidas, el tema de las notas musicales y que por cada acción, cuando se tienen las 3 de un solo tipo, faraó va a hacer un daño o, bueno, los músicos van a estar actuando fuera de ronda. Un saludo. El problema principal es que, lastimosamente, la mecánica nos exige algo que no podemos conseguir siempre. Al menos de momento. Todavía no ha salido Sasha. Ahora voy a explicar el por qué. Vamos por partes. Nos dice que, a la hora de que, bueno, del tema de que se mueva faraó, va a salir el mamadísimo, increíble, según como lo llama el propio juego, Cervero. ¿Qué pasa con Cervero? Es un perro guardián del inframundo que va a heredar, y aquí hablamos nuevamente de mecánicas de heredar. Cerro guardián, recordemos lo que pasaba con Canon de Géminis, con el tema de heredar la sombra, los subatributos del personaje. Dice que hereda 300% de los puntos de salud de faraó. Eso quiere decir que si tenemos alguna habilidad que nos aumente momentáneamente los puntos de salud, cuando salga el perro, va a tener más puntos de salud. Y también nos dice que el 110% de su ataque, es decir, va a tener más ataque que el dueño. Pero, lo curioso aquí no es eso. Lo curioso aquí, es que, si nosotros bufeamos de alguna manera a faraó, y después faraó se mueve y sale el perro, vamos a tener que, tenemos un perro mamadísimo, porque tiene el 110% de un faraó bufeado encima. ¿Ok? Importante eso. Ahora, el perro viene con dos habilidades, y aquí empezamos a hablar de lo que comentaba hace un momento, de sinergias de dobles turnos. Dice que el perro va a infringir 140% de daño cósmico. Hace momentitos nada más, hablábamos de cuánto daño se puede hacer con 160% y obstáculos. Pues el perro hace 20% menos, pero lo hace a dos unidades enemigas aleatorias, y les añade una acumulación de arder. Nuevamente el perro al rescate, que nos dice que no tiene probabilidades, no es como la segunda, que es 60%. Entonces el perro está mamadísimo. Entonces si combinamos que nos movemos con el beso de oscuridad, dejamos obstáculos y el perro empieza a pegar, pues ya tenemos una sinergia interesante. Dice que cuando actúan otros caballeros músicos con notas musicales aparte de faraón, Cerbero les ofrecerá asistencia en la batalla. Nuevamente cada caballero va a recibir ayuda extra, y aquí viene la Tech, al menos dos veces por ronda. Si por ejemplo tenemos una Pandora que se mueve dos veces, el perro actuará dos veces. Y como sabemos que el 140% de daño que tiene el obstáculo encima, que está dejando marcas de fuego, además los stacks van a llegar a 5, estamos ante un número mamadísimo. Recordemos que el daño del fuego va a ser equivalente al ataque cósmico del personaje que lo ha puesto. Entonces es muy relevante entender la cantidad de daño que se puede llegar a hacer. De hecho nos dice que Cerbero los ayudará hasta 6 veces. Claro, en una conformación regular de equipo musical, tenemos que los muchachos se mueven 3 veces. O sea, cada uno se mueve una vez, son 3, ya digamos que son 4, ven a felicidades, 4 veces. No estamos sacando todo el esplendor de la alineación como tal. Y dice que este afecto no se activará si están bajo los efectos de control. Interesante. Y como segunda habilidad, la del perro guardián nos dice que Cerbero va a recibir o va a cargar con 33% del daño recibido por todos los caballeros músicos del equipo. Repito, todos los caballeros músicos del equipo. Muchas veces pasa que estás entre un mirror con otro faraó y el que se mueve primero te lanza los daños de beso de oscuridad. Porque es un faraó que está bufiado, lo vamos a ver en los ejemplos de las partidas. Y vaya por Dios, nos damos cuenta de que se muere Aldebarán, se muere Atena, pero no se mueren los músicos. En parte es por el perro, porque el perro está cubriendo específicamente a los músicos. Y aquí está también una parte negativa. Que, primero, estamos hablando de un panorama en el que el faraó más rápido tiene ventaja. Un saludo nuevamente a la balanza de la maldición. Y en segundo punto, estamos hablando de una situación en la que el perro solo protege a los músicos. Ese es el principal problema. Hay gente que decía, wow, puedo sacar al perro mientras juego con Persephone y stackeo resistencias. Sí y no. Sí vas a stackear resistencias, pero solamente a los músicos. Y, por ejemplo, el daño que le va a caer a la Saori, a Hashuna, a la propia Persephone, es puro y duro. Entonces, por eso se limita tanto el personaje como tal. A pesar de que no es una mala unidad. Cuidado con eso. El problema es, evidentemente, los recursos de las velocidades. Nuevamente, estamos ante una situación donde el faraó se queda un poco escueto en el tema de velocidades. No por las que le podamos conseguir, sino por las velocidades base. Ante esto, tengan en cuenta, muy importante, el faraó. Si se puede meter en carreras de velocidad, pues sería lo más relevante. Prefiero, en mi caso en específico, jugar con mucha resistencia a los puntos de salud. Hemos explicado por qué es un ganar-ganar para él. Primero, por él mismo y su supervivencia. Segundo, porque, oye, el perro va a estar tanqueando eso. Y, bueno, en todo caso, necesitaríamos tomar tal vez más capacidades de ataque cósmico. Ahora, importante, central. Aquí hay dos variaciones. Van a ver que la forma en la que yo juego tal vez debería ir con un armado con elfo de viento. Este armado no es mío. Este armado lo vi de Dante. Dante lo estuvo practicando así. Nos hemos encontrado varias veces en Duelo Galáctico. Y, en mi caso en específico, he puesto Flor de Equinoxio para que el perro gane nuevamente más puntos de salud. Porque el muchacho va a tanquear. Y, bueno, obviamente el tema del ataque. El perro, recuerden esto, puede ser bufeado también, por ejemplo, por Lune de Balrog. No para poner doble marca de fuego, sino porque, como saben, Lune le da 30% más de ataque cósmico. Entonces, perdón, de Cosmic Damage. Entonces, esta es la situación con Faraó. Si lo vamos a hacer muy rápido, estamos sacrificando una sinergia que al final del día es una de sus habilidades. Que no voy a decir que se vuelve muerta, pero que potencialmente puede terminar pasando. Y, como segundo punto, tenemos que el personaje, si ya lo vamos a desnaturalizar tanto, quitándole velocidad, porque no la puede conseguir, mejor dicho. Oye, de repente no vale la pena plantearse las ganancias de energía de esa habilidad. Por eso es que se va a decantar tanto por el tema de empezar con la tercera. Y lo van a ver. Y los resultados son monstruosos. Cuidado con eso. Pero, nuevamente, tenemos ese problema a la hora de hablar de los daños. Ya para terminar, evidentemente, tendríamos que hablar de su alineación. He estado testeando diferentes modificaciones. Una en la que el bueno de Ayacos, como siempre, vaya por Dios, nos gane tiempo. Y otra en la que los bufeos de estos dos señores permitan que este muchacho haga bien el trabajo. Curiosamente, Doco, al bufearlo, va a hacer que cuando salga el perro salga un poco más mamadísimo. Lo importante aquí no es eso, sino que Doco cumple doble función. Que se ejecute un daño fuerte y la generación de energía que hemos sacrificado con el muchacho de faraó. Porque, lastimosamente, la estrategia es diferente a la hora de jugar con él. Ya no nos estamos embarcando, aunque si se puede, se agradece con la balanza. ¿Por qué esto es contraproducente? Porque recordemos que va a hacer daño de arder al instante. Claro, si todos tienen cinco marcas de arder, se hace una suerte de detonación de las marcas de fuego. Pero, la presentación así, haciendo bastante daño para que el oponente reciba mucho daño, para que el perro haga daño, para que Orfeo haga daño y un largo etcétera, valen totalmente la pena. Ahora, sin más, vámonos con las peleas. Ok, para terminar con el tema de las partidas de este video, deben entender que son muy rápidas. Es un equipo rápido el tema de jugar con los músicos y con un, en este caso, agresivo señor faraó. Ok, tenemos entonces nuestro componente de control. El oponente se mueve primero. Lógico, está jugando con brillo. De hecho, esperaba, tal vez, que nosotros juguemos con un brillo. Por eso trae a Hypnos. Dicho sea de paso, Hypnos es un counter muy fuerte para el equipo, en este caso, de los músicos. De hecho, miren, nuestro propio Ayakos no se llegó a mover. Ha sido un tributo un poco. Y bueno, aquí, muy importante, recuerden que Lune de Balrog limpia el tema de la pesadilla. Es lo que decido hacer, al menos con mi señor Orfeo. También pudiese haber hecho como objetivo a Pandora, una Pandora sentada que está full de defensas. Y aquí viene algo interesante. El tema de entender que, desde la perspectiva de los caballeros, de los músicos, Pandora sentada es interesante en el meta actual. Porque hay muchos jugando precisamente con estos caballeros que tienen algún tipo de ventaja, entre comillas, con el tema de los ataques. En este caso estamos hablando, evidentemente, de que, por ejemplo, están jugando el Fosangriento, están jugando Narciso, perdón, Jacinto. Entonces, como son debuff, Pandora ahí entra un poquito haciendo la magia. Curioso, el perro hace mucho daño. El daño fue suficiente gracias porque se movieron tres caballeros. Habíamos calculado que cuando se mueven tres veces se vienen tres daños. Le dejan pesadilla al perro. Grande. Ok, en este caso, hasta este punto, ha habido un intercambio. Me parece que favorable a nosotros. Hemos perdido al puerco de Ayacos. Mientras que el oponente ha perdido a Artemisa. Hizo mucho daño. Nada más por la bufiada de un solo personaje. En este caso, solamente estaba bufiado por el muchacho. En este caso de Doco. No por el otro. No estuvo bufiado por Lune de Balrog. Lune ni siquiera va a bufiar. Ya saca todo el Fua. Recuerden que el perro hace aguantar a los músicos. Entonces, si tomas en cuenta eso. Más obstáculo. Que pegan menos. Por eso sobrevivimos al daño que metió, en este caso, el Suikyo por parte del oponente. Hacemos la balanza porque, bueno, al menos aquí tiene sentido. El oponente ha gastado tres de energía. Nos genera energía que nos va a sobrar un poco. Y lo bueno es que ya no está ahí. No es que es el counter directo de los músicos. Esta es la idea que se busca, ¿no? Ahora tampoco está Aldebaran que estaba absorbiendo el daño. Así que va todavía a doler un poco más. La diferencia entre el perro y Aldebaran es que Aldebaran solo lo hace las dos primeras rondas. Ok, siguiente pelea. Algo importante que no dijimos en la anterior es que, a pesar de que hay cooldown de la tercera de Faraó. Pero sí se puede llegar a hacer cuando se cuentan movimientos adicionales de los músicos. Es decir, cuando salta el trigger o la habilidad disparada porque se movieron tres unidades músicas y musicales. Y le toca el momento, por ejemplo, de que Faraó lance un ataque. Puede lanzar ese ataque masivo que mete. Y si está bufeado encima es mucho daño. Nuevamente nos están jugando con un Hypnos. Sin embargo, al oponente la energía no le alcanzó. Parece que este equipo lo armó un poquito ahí sobre la marcha. Así que bueno, ahora sí tenemos nuevamente bufeado al muchacho. Y esta vez por dos. Vamos a ver si mete un buen daño. Y lanzamos el ataque. Y bueno, Athena se puso primero en modo fantasma. Pero cuidado con, en este caso, la Pandora Comandante. Ya tiene tres marcas de sangrado. Y el daño que le han metido no es malo. Si tomamos en cuenta que tampoco está protegida por el escudo de Shion Sapuri. Se pueden dar buenos resultados. Ok, sacamos el alma. Está en la pesadilla el muchacho. Ya no va a meter contraataques en la próxima ronda. La Doña cura. Y estas son buenas noticias. Porque encima el daño que hace, en este caso, el Hypnos es con elfo sangriento. Entonces Pandora empieza a curar como enferma. Como sabemos, había muchas unidades para meter la pesadilla. Decidió irse por el Toro y, en este caso, Orfeo. O sea, decidió irse contra el daño. Pero no contra el Sustain. El Sustain que nos está dando la vida en este momento. Como ha jugado una alineación en la cual la energía no le dio abasto. Y no tiene mucho sentido jugar modo brillo. Jugó modo caza. Hace el ataque y nos aumenta la defensa. Porque está jugando elfo sangriento. Esa Artemis. Ese es el problema que Pandora nos está dando un poco de respiro. Ok, habíamos calculado que Pandora Paradas iba a morir por el daño. Se murió por el daño, pierde sentido la alineación y se termina rindiendo. Y listo. Estas han sido las partidas. Como les dije, eran partidas muy rápidas, muy mamadísimas. Recuerden que mañana tenemos, nuevamente les digo, el video, o bueno, el directo por el especial de los 8000 suscriptores. Si me río, regalo cupones. Vamos a regalar 1200 cupones a cada uno que me haga reír. No me río mucho. Sí, soy un payaso, yo lo sé. Pero cuando es así, para que me hagan reír, sufren mucho. Se suele sufrir mucho. Así que sin más muchachos, nos vemos el día de mañana. Tenemos una cita, calculo que va a ser a partir de las, entre rango de 5 y 7 del servidor. No se preocupen que no vamos a arrancar de lleno. Al inicio vamos a hacer primero el tema de las, de una respectiva revisión para variar en YouTube. Y después vamos a empezar con el evento. Así que sin más muchachos, nos vemos mañana. Adiós. Y muchas gracias a la gente que hace posible el mantenimiento de este proyecto. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete y activa la campana para que YouTube te notifique. Y nos vemos en la próxima. Gracias.